Hey que no chumaco mi nombre es Aaron Echeverre y bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos este video es patrocinado por 1xbet 1xbet es una de las principales compañías internacionales de apuestas Socio global del club de Barcelona Y cuenta con una amplia gama de formas de como retirar tus ganancias Los pagos son altos en comparación a otros No solo acepta apuestas en eventos deportivos Sino que también ofrece una amplia gama de 1x juegos y casinos Aquí puedes encontrar juegos emocionantes de diferentes temas En donde puedes pasar el tiempo de placer y beneficio Con 1xbet no solo puedes ganar dinero en apuestas Sino que también realizas sorteos diarios donde puedes ganar un iPad Pro Y bueno tengo un código exclusivo que lo van a encontrar aquí abajo en la descripción Para todos los que se registren Que está creado específicamente para mis suscriptores El link va a estar aquí abajo en la descripción y también en el comentario pineado Así que regístrese ahora, obtenga premios Y no pierdas la oportunidad de usar mi código de promoción Así es que bueno ya saben aquí abajo en la descripción Va a estar el link para que ingresen al sitio web Y también el código de promoción exclusivo Y bueno se preguntarán porque ya es de noche oscureció Este clip de promoción lo estoy grabando Ya que llegué ahorita a mi casa estoy editando este video Y bueno este video está patrocinado por 1xbet Y bueno amigos estoy muy muy emocionado de grabar este video En videos pasados yo sorprendí a mi amigo el hermoso Algo igual que me salió del corazón Le di una sorpresa, le di un chequecito con dinero El video quedó muy chido, entretenido Terapia me acompañó para hacer este video con el hermoso Terapia no sabía nada de esa sorpresa que le iba a dar el hermoso No le quise comentar nomás le dije tengo en este video pensado Darle una sorpresa al hermoso No le comenté y estando ahí el se enteró A la misma vez que yo le estaba entregando el dinero al hermoso Y bueno cuando yo estaba subiendo el video Me puse a analizar, me puse a pensar y dije Fuck hubiera estado chido también darle algo a terapia Creo que es una de las personas que también lo quiero mucho Una persona que se la ha rifado como diríamos nosotros Últimamente me ha ayudado a sacar ideas adelante Y creo que es el momento perfecto Ya hicimos esto con el hermoso Y es el momento perfecto en este video sorprenderlo Y aunque en el video de la hermosa se la pasaron comentando Que según yo le di dinero a cambio de que me lo estoy chiquiteando Y cosas así Yo sé que a ustedes les encanta burlarse de nosotros Hacernos cosas chistosas Pero quiero hacer esta labor con terapia Porque como les digo es un amigo que lo aprecie mucho Lo quiero mucho Y últimamente he estado leyendo un libro Que si me siguen en Instagram vayan a seguirme Yo se los compartí Terminé de leer este libro que se llama 5 de la mañana club Lo leí completo ya en inglés Y ahorita lo estoy leyendo en español Y exactamente ayer Hubo una parte donde habló exactamente de esto Entonces casualmente coincide que apareció esto Que quiero compartir ahorita con ustedes Una de las grandes lecciones que he aprendido con los años Es que dar a los demás es un regalo que puedes darte a ti mismo Aumenta la dicha de los demás Y tú tendrás una dicha aún mayor Mejora la situación de tus congéneres Y naturalmente tu propia situación mejorará El éxito está bien Pero trascender es una bomba La generosidad No la escasez Es propia de los hombres y mujeres grandiosos Que han hecho de nuestro mundo un lugar mejor Necesitamos líderes Líderes puros Y no narcistas Obsesionados con sus propios intereses Como nunca antes ¡Wow! Me impactó mucho esto Porque casualmente yo estaba pensando hacer este video Y dije mañana salgo a grabarlo O sea hoy Y en la mañana que estaba leyendo Leí esto y dije ¡Wow! ¿Cómo es la vida? ¿Cómo yo creo mucho de Dios? ¿Cómo es Dios? Me está diciendo entonces Vamos a hacer este video el día de hoy Y ni siquiera voy a hacer que él se entere Pero bueno Vamos a darle a este video Quiero que se lo disfruten mucho Y la misión de este video Es sorprender a terapia Haciéndolo creer que se le cayó a él ese dinero O sea lo encontró Y que nunca sepa hasta ahorita que esté viendo este video Le marqué Ya sabe que voy a pasar por él Pero le dije que vamos a ir a grabar unos retos con otros amigos Por cierto muchas muchas gracias por el recibimiento que le están dando a mi última canción Junto con Johnny Que se llama No Pararé Estoy muy feliz que les haya gustado tanto A mí también me encantó Y bueno ya saben Síganla reproduciendo Etiquétenme las historias Le estoy dando repost Muchas muchas gracias por su apoyo Uy Que onda men Disfrutando la vida Disfrutando todo dormido Dormido Yo pensé que andabas al 100 emocionado del lanzamiento de una nueva canción men Pues 100 no Y esperate que ahí estoy leyendo los comentarios Gracias amigos Le mando un saludito a todos ahí Eso es todo Está apareciendo arriba amigos Vayan a reproducirlo Así es que bueno Vamos a hacer así la aventura ¿No? Sí A conquistar el mundo ¿Qué dices? A cepillarme los 5 Para que me huele a cebolla ¿A quién estabas besando? A mí me dije que el beso negro le estaba dando al poeta Vamos a venderle el alma a la viejita A la viejita Te estás quitando los chinos de la cabeza Más que dije que le quemaron el pelo a sangra Dije pues esto es como que aguacate se echaron en el pelo Vale más aquí están preguntando a estos locos Si aguacate se echaron en el pelo ¿Qué onda bro? Acá vamos a llegar ahorita aquí a la casa de estos locos Divertidnos para entretenerlos ustedes también Entonces vamos a ir a echarnos un partidito de soccer Que ya tiene rato que no juego Por lo menos yo no juego Vamos ahorita para allá para las canchas Se va a poner bueno esto amigos Buenardo 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 diría el barrio Vamos a darle ¿Quién viene tú? Muy bien Es todo ¿Ves los días o qué? Sí Órale, órale Gracias, gracias Y bueno amigos acabamos de llegar ahorita aquí al parque Voy a grabar con otra cámara también Acá ya viene toda la ganga ¿Cómo te llamas men? Kevin ¿Ya acabaste de jugar o vienen a jugar apenas? Acabamos de terminar de jugar ¿Sí? Ah yo que les iba a echar la reta men Echámosle la reta pues todavía la quedamos Estaría chido ¿Con quién vienes? Con mi amigo Vengo con nuestros amigos Órale, pues sí, una reta Estaría chido ¿no? Solo vamos a terminar de arreglar la bicicleta Porque ¿Puede buen choque? No, se le arregló Se descompuso la llanta ¿Oh sí? Y si mames Voy a entrar a la madre Ok, ok Pues aquí vamos a estar cacareando Por si quieren llegarle ahí No, entonces ahorita solo deja también la bicicleta Y hacemos Ok, sí, sí, sí Aquí vamos a estar jugando Ha estado un gusto conocerte Y acá andan los demás locos Vamos a darle amigos Se va a poner épico Quien pierda se rapa ¡No! Lo bueno que trae el pelo pintado Yo me voy A ver que le toque a él Ok amigos Comenzamos con este video del día de hoy Se va a tratar de hacer retas entre nosotros Divertiéndonos un ratito Hacer ejercicio Aquí entre amigos Hagan ejercicios buenos para la salud Es que vamos a darle amigos Vamos a hacer equipos Aquí dos equipos Quien pierda Va a recibir castigos Que es balonazos Del equipo que ganó Mira ya Ya me quieren hasta pegar Esa es seña de que sí quieren competir contra nosotros Está como retándonos Sí, la verdad que sí Hey Show what you have To the camera You show me what you have first No, I tell you Ladies first Yeah, ladies first Yeah, yeah ¿Quiere que me favorece? Of course Go 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 Don't say nothing Ok 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 Sí, sí Oh Uh 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 Eso fue suficiente Ya gracias Yo no dije nada Yo no iba a competir Yo tampoco Porque ahí sí me gana Ya estuvo Con eso me quedo Ya con eso nos humillo a todos Mira, mira Mira Arrodía, arrodía Arrodía ¿Tú crees que así le vamos a hacer competencia? Qué tóqué men La verdad y que pasó seguido no lo trates así igual que tu papá veterano ¡Nos vemos! no te duele o sea de karateka este cabrón me recuerda a Zlatan Ibrahimovic este cabrón se tira así como karateka y si te recuperaste del beso del beso que le hice a muñeco si tu novio no te mama el culo pa eso que no mames no 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 te acuerdas del beso ya le hubiera besado el culo desde antes ya no le nacen pelos entonces somos nosotros ya contra ellos dale con este balón no te mantienes pies de futbolista ya sintió las pelotas pero vas a jugar así con esas botas lo bueno que sanglas es de tu equipo si no le vuelas la uña ahí está afuera ahí está afuera vale vale mira eh gol 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 Tienes que dejarla para donde va Lo importante de este partido es que cuando vean el video van a ver todo lo que hayan hecho Yo como buen perdedor yo lo hago pero ellos tambien son grandes perdedores Siempre quieren llevar ventaja quieren ganar en todo Quien va primero? El No jodas casi le vuela la peluca a la viejita Y asi quiere jugar en el Real Madrid Mbappé No se como ganaron men no tienen tino Ganaron por palabras nomas men ¿Verdad? Ninguno le atino Vamos por ti Vamos por ti Ahorita si voy a agarrar la punteria Me tienes coraje o que men Como le acuerdo que ya habiamos quedado que no le vamos a pegar a ninguno de esos 4 Ahora si sacan el pulso con varon Pero quiero ver Vamos Quiero ver Yo voy a ser el primero voy a ponerte Dale Fuera Mbappé ¿Donde esta el hablador? Salen Mbappé Solo palabras Y bueno amigos estamos de regreso Pudieron ver ahorita acabamos de jugar futbol Ya hicimos los retos todo eso Entonces Terapia sigue pensando que este era el reto del video de hoy Pero es el momento exacto para hacer lo que les explique al principio Entonces lo voy a sorprender Sin que el se de cuenta nunca se va a enterar Mi misión es hacerlo pensar de que se los encontró De verdad de que estaban tirados Yo no quiero agarrar su reacción en este video Es una cantidad también exacta que yo se cuanto es Y obviamente no cualquiera la va a traer en la bolsa Mientras esta hecho un partido soccer Yo vine con el pretexto que dije Se me descargó la cámara Voy a traer una batería Estoy aquí en el carro escondido Pues ya saben que siempre es mejor dar que recibir Es el mensaje que quiero mandarles No me importan las criticas Y de verdad yo quisiera ahorita agarrar una reacción Le digo es mio bro Estamos 8 personas aquí 9 personas Tan fácil podría decirles Sabes que bro es de mi parte para ti Entonces no lo voy a hacer Si no lo voy a dejar ahí Están ahí tirados Que él se los encontró La cosa es pensar eso Que él se los encontró Como se los digo es mejor dar que recibir Aquí está todo lo que le voy a dar Vamos a hacerle a esa misión Nosotros lo que queríamos hacer primero era irnos a bañar A bañar Si Y juntos Si Jajajaja Jajajaja ¿Ya estuvo? Si Un gusto conocerlos Un gusto conocerlos Un gusto conocerlos Buen partido Sigan entrenando para que jueguen un día chido como yo Jajajaja Que le escuchen a Robben Jajajaja Hey, ahí van unas cinematográficas pónganse guapos no tiene audios nada más muevanse así sexy voy a empezar por terapia y después ustedes va a querer o qué diablos que guapos y todavía se creen que no va a ser cinematográfico y para los lados de terapia casi le corta la cabeza no joder que ahí me pasa llevando la cabeza ahorita que me levanta si no me levanta neta, pasó bien cerca si, mas aquí pasó uu, chas, traes un... anda sin dinero mierda, eso es millonario ya se te anda cayendo el cheque o que? no, es mío, es que es esto, aquí no es tuyo no se le caería el chiquito que pasó ahí hay que buscar dinero o no no, en serio un rollo de dinero a los niños se les caeron entonces mi cartera la dejé en el carro si, yo te deje todo el celular no jodas de ver a paja ustedes paja bueno, si me lo quieren regalar pues regálamelo no, mío no es neta yo pienso que ellos al desee entonces si, porque ellos estaban ahí te acordas que ahí estaba el morenito no, pero estaban muy cerca de terapia que si, pero en esta cuarentena todos se han vuelto pobres jajajaja pues yo la llevo yo para la casita entonces pues no no, de veras casaca no, si era tuyo? no, no es mío de veras bueno, nosotros dejamos todo en la mochila yo dejé todo también, solo tenía el teléfono yo se traigo mi cartera aquí, pero no animo que se me salgan de la cartera solo que salga volando jajaja oye, es el día bueno no? llovió, no era tuyo neta? gracias, no era tuyo neta? no, no es mío de veras no, si ahorita que el burrito pasó fue que yo me levanté y estaba así todo ahí no joder no sé, porque cuando me senté también a lo mejor el niño era un ángel que pasó y te los tiró ahí un ángel que me quería aplastar la cabeza pasó bien cerquita de ti si madre, de veras o a lo mejor pasó al lado de ti porque vio el dinero y lo quería agarrar yo también, pa ajá, mira, se encontró un roll así de dinero un roll así de dinero tiene suerte o tiene suerte o el niño tiene mala suerte una bendición entonces si no hay quien lo reclame no te lo estás robando si hubiera alguien bueno amigo, llegamos aquí a la casa de terapia ya se obscuración miren por completo un buen partido bro por lo menos hicimos ejercicio no? si, buen ejercicio, ya estamos en casita, ahora a dormir ahí estamos en contacto vayan a reproducir ahí su última canción está en la descripción y muy pronto, espérense que viene más música por ahí y gracias por el apoyo amigo saludo 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 Gracias por ver el video.